¡Eso! ¡Hale! 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 ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Bien, abuela! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Madre! ¡Sor bootstrap! ¡Ah, tonto! ¡Ah, tonto! ¿Qué es eso? ¡Bien, abuela! ¡¿Te pone grandote?! ¡Vamos a disfrutar de este borde! ¡Ah, igual el pepe de Mato! ¡GEY! ¡Ah! No hay más limitación, ¿no hay más? Sí, hasta que el otro lo derrumbe. ¿Funga o no funga? ¿A ver cómo va ahora? Funga, pero en un momento uno se... El intermedio no tomó un dueño. ¡No hay más limitación! Pero vale, vale, vale. Hubo un trade escravo. De nosotros. Claro. De las 22. Claro. Genial, Marquez. Claro. ¡No! 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 ¡Atención! ¡No! 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 Pido el reembolso, boludo. Como los Simpsons que quedan las piernas. Que me devuelven el derecho para pagarle al rédico, boludo. El loro medio que pasa del arco. Es justo espectacular y mira quien fue y si estoy ahí no la recibo. O te tiras de ultimamente, viste. Si, te resbala. El año pasado, uno de Belgrano. Entro en negativo el loro. No, no. No, no. Si es malo. Tienes tu suami. Si. Si. Juan. Pecae no si va mas esto. Ah? No, es una si la ve. No, no. Capaz vos lo veas impecable pero estructuralmente ya murió. No, no, si se cae. Ah, no se me ha caido. Yo lo veía bien y ya estaba roto por adentro. No, no, no. Si se te rompen un poco, boludo. Si te cae, fíjate. Si yo lo tiro de acá. Ah, no, no. Ya se dan dos cosas más. Capaz vos jodgas pero no. Estructuralmente no se lo venden. Por eso no se venden ni se compran dos cruzados. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedes irnos a revisar? Tranquilo, monos. Ponetea los dedos. Son, está que vas con la historia. Qué hay tea, mae. Esa es la verdad. Se le cae un aparentito. Una tragedia, tío. Faltó una sombrita Acá van a jugar dos 40 Creo que no va a ser ¡No! 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 ¡ ¡Bien! 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 ¿Ten los brazos? José, ¿qué se hace hoy? No hay una revelación misa usted, eh. Yo voy a ir a borrarme. ¿Solo? Me ponen en la facultad. ¡Bien! ¡Bien! ¿Está mal, güey? ¿Bien, chulad? Sí, es todo bien. Da el rolo. José, ¿empresó este la nueva bike? No, no, no. A la balzada esa. Y doy dos capítulos y recién la empecé a comprar al final del segundo. El primero es muy interruptor, ¿eh? Yo no he visto ni... Mañana es rápido, ¿eh? Sí. Ok. Chito, ¿verdad? No, no. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, héroe, bien, héroe. Bien, apoyo, muchachos. Bien, vamos, dale. ¡Vantil! 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 Escueme sale 21. ¡Vantil! ¡Vantil! ¡ 하고 natürlich! Sí, Bob. ¿Perdolado? No, no, pensaba que me iba a comprar, pero de oro ¿Has que ve? No, pero... A mi me gusta, ahora viene todo en el relativo ¡Para el Pedro! Acá abajo tiene un botón ¡A los Pedrito! ¡A los Pedrito, vamos! ¡Vamos Pedrito, señor sí, papá, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Se está toqueteando, no, no lo está rompiendo Pero desarráselo, porque... Después por eso se parte... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale, gordito! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo anda el Mercedes? ¡Estaba parado! ¿Otra vez? ¿Qué dice el Luso? ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Un mes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la Galicia! ¡Vamos! 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 E siente... Es. Es un peligro, ¿no? Deja ap realizarurf... ¡No sea... Jol. ¡Sí! ¡Era Echa Un poco! ¡Nos hay más en respuesta! ¡No se trae! ¡Bien loca! ¡Bien loca! ¡Bien loca! Bien... ¡No hay una àenes! Mientras más lo rompás, menos orden no tenés parado no Bien, bien presionado, bien ¡Gol! 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 ¡Vamos, Peña! ¡Dale! ¡Dale, bonito! ¡Dale! ¡Dale, bonito! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¿Puedes? 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 ¡Puedes! ¡Gracias por ver! ¡Oh! ¡Está complicado! Choy, y ahí estepper pero es como en la vida Muchas gracias Por favor ¡Paseado! ¿Qué correo de caerse? ¿Qué pasa? ¿Se alcanzó? ¿Se alcanzó? El partido se ha ido a la negra Si, bueno si, el inglés tenía el RAF ¿Está ahí? ¿Dónde estás? Ay, sí Pero, no sé lo que... Lo huevo estaba en 2019 No, no existe El tema es que yo elije ellos Porque el grupo va a hacer un club, unión, así Vamos al local Vamos al local El cuarto equipo ¿Somos de Flops y con Marilita? Los 4, 15 mil Si, lo que se llama que nosotros ¿Cantilador? ¿Le gusta el polo? Si igualmente Nada, nada, nada Loco, entre play, play, Codio Si, no acuerdas la playa En el Liceo Si, no es la playa Si, si, quien me rompió, no te acuerdas De uno De uno Nosotros Íbamos a jugar el Liceo Yo jugué el Liceo y Casi lo bajamos a pita El amor de mierda es Así me quedo la rueda El Ferentrudo diciendo en serio Para eso podía jugar ese partido Era jugable ese partido Vos Franco estabas al lado mio, creo Es cuando se rompió el galo No está en otra punta No se pierde, no se pierde No se pierde, no se pierde ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estás arrepintiendo El golpe de la cancha No me jodas Si, si, un golpe Dale, dale Te acordás cuando estabas Estaban todos pateando Estaban todos charlando 1, 2, 2 3, 2 Joder Le viene la... Cucrillas Tomarche Campoyés Estamos tramitando el pase a la frente 1 ¡Muy bien! 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 ¿Cuántos dólares? de generacion soy como les gusta hacer eso el pase es mas inteligente uyy nice que pasa Lemon abajo uuuh 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 Se patinó. ¿Tiene ese lucho? ¿Eso lucho? ¿Eso lucho? Se me gusta. ¡Ahhh! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Y bueno! ¡Es la más débil esa! ¡La otra funcionaba romper en peda! ¡Marco! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Jejeje! ¡Mirá! ¡No! ¡Sí! ¡No! también me gustaron por donde está en el otro caray, oye, oye ya son negros, negros concentrados el salto es del campo y me dice que me lo arreglar me dice que le manda un whatsapp a su señor igual dice que no está nada por este código me dijo whatsapp y dice que te pongan a un precio del periodo ¿no? o un fitzheimer tanto a despedida no la hagas pero la ganada, el puni ahora si vale y con tu choc me la gana es el red es un po ¡Vamos! ¡Juega, Ustedes! ¡Oh, ya! ¡Dale, Emiliano! ¡Dale, Emiliano! ¡Dale, dale, dale! Guarda, guarda ¡Uy! ¡Dale, Andi! ¡Dale, Andi! ¡Dale, Juan! ¡Vamos! ¡Alejante! ¡Vamos! ¡Viene Andy! ¡Viene Andy! ¡Dale! ¡No! Creo que dale, ¿qué pasó? ¡No! ¡Ijijirique! ¿Qué pasó, Maniczi? ¿Cómo está atrás? ¡Parte, parte! ¡Vamos! 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 ¿Por ahí Juan? ¡Ah! Sí! ¡Vamos! 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 Que le dijiste a tu hijo, Manu, de la mano? jef! yo le dije... yo le dije... el mediodía, ¿y no? y a la noche.. y a la... ¿Pero a qué hora se fue si te levantaste retemporal? 8-9-8 ¿Y volvió el avance? ¿Le hizo arreglar? Si, pero se lo ponte con la mía Ah, vale, cambió toda la parte de atrás ¡Uuuuh! ¿Qué pasó, coñita? ¡Cállate! 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 ¡Dale! 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 ¡Cállate! 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 ¡Pero bájar! ¡Bájar! Los han subido porque no se cabían. Igual suelen sacar una cuando no hay rugby. El grano, ahora debe la grana traer de vuelta. ¡Bien! Qué pelota que sacó el holístico. ¡La vuelta, la vuelta! ¡No! ¡No! ¡No lo han hecho que dale! ¡Una, una, una! ¡Pas todos nos pasan! ¡No! 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 Ahí en el amarillo, ahora que... ¡Bru! ¡Bien va, Daniel! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero no va a correr! ¡No! ¡Mira! ¡Se han echados finísíos! ¡¿Va a volver? ¿Ya? ¿Vosotros todos muy intensivos? ¡A las doce! ¡No te queda el tripo de medio con las patas! ¡Alejame a ver! ¡Ven bien! ¡Ven bien! Sí, sí. 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 Sí, 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí 5 contra 1 a matar la mierda es contraproducente si quedo seco ahí tengo seguro de vida y si el que tenga miedo morir que no nace ¿lo viste Lacho? estaba en el medio si has visto el video que aparece la bandera de Rusia y aparece la bandera ucrania al lado tenia que llegar a cenar el piloto para acá la tarde para llegar a cenar no 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 En ESA en Crania en varios lugares y en Roma en Isabel en Buenos Aires en el pueblo ooscero muy poquito 40 a 31 41 a 41 Dale que usted puede Dale Como el partido fue que la balonquilla Fue, pero te escojo ¡Gol! Feo ... ¡Gol! ¿Está bien? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Cerca! ¡Pacá! ¡Pacá, Lucho! ¡Pacá! ¡Un, dos! ¡Dale, Marco! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Para atrás! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¿Sale bien igual? Sí, pero aquí se tienen que cambiar y aquí se tienen que cambiar ¡Cineals! ¡Cineals! ¡Aguanta! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Junto! 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 Está afuera, ¿no? Bien, está afuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bum! 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 ¡Bus! ¡Bum! ¡Susura! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Arriba, arriba! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Bien! 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 No, no, al fútbol, al frente, Emi, adelante, Emi, adelante, Emi, 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 Luka, su margen. Emi, adelante, a seguire... ¡Golante, Santi! ¡Dale, dale! ¡Faco! Faco, 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 faco. ¡Faco! ¡Vamos, Santiago! ¡Dale, dale! ¿Se murió el Bruno? ¡Está muerto! ¡Bien Brunito! ¡Grande Brock! ¡Bien Brunito! ¡Bien Brunito! ¡Bien! ¡Bien Brunito! ¡Bien Brunito! ¡Bien Brunito! ¡Bien Brunito! Eso lo pasan a los jugadores de fútbol, brunito. Soy el Gachi Montielo, bolu. ¡Grande! ¡Santísimo! ¡Sí, bolu, verdad! ¡Bien Brunito! a que puedo pisar, brud, ¿sí? todo ¡ah! ¡ah! ¡qué bien, de verdad! ¡qué es lo que están haciendo, chicas! ¡qué es lo que hicimos! ¡ah! ¡qué bien, qué bien! ¡vamos! ¡qué maravilla! ¡mucho! yo... ¿como? hay que esperar que se vayan todos a tu casa, pero... sí, me cambio ¿qué? sí, sí, voy, controlo estoy con todo preparado todo tipo de temperaturas todo tipo de plantas la que saca ¿cuál? ¿la 3? ¡mucho! 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 se levantan para... ¿todá no están los viajes? no, boludo, si me la otra... ¿por qué? ¿cuánto? por 5 puntos